Escuchen esto, ¿cuántos creen que Dios es fiel a su palabra? Mateo 6.33 dice esto Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y algunas cosas te serán añadidas ¿Cuántas cosas? Vamos a ver un video de algo que sucedió en noviembre del año pasado Y después Beto y Simena van a venir a compartir con nosotros A ver, ¿listo hijo? ¿Listo? ¿Sabe por qué te di una hija? Mira lo que dice el Señor Porque las hijas son fructíferas Se multiplican Dan hijos Multiplican, multiplican Multiplican, cosas nuevas nacen Ahora viene un tiempo en tu vida hijo Hija, donde van a cosechar lo que el Dios les ha prometido Hijo, sigue firme Porque a pesar de las mentiras que el demonio te ha metido a veces en las noches Aún en el día Y cuando has dudado Sacudes la cabeza y dices Pero Esto no puede ser Por eso Ahora Dios dice Te llevo al nivel Que tú nunca te imaginaste Declaro sobre tu vida Hijos Bendición Multiplicación 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 Ve una casa también Ve una casa Ve una casa Que linda esa casa la veo Con un jardín al frente Con un jardín Y un corredor al frente Y está sentada allí hija Está sentadita allí en ese corredor Padre yo declaro Casa Declaro multiplicación Declaro bendición En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Dios es grande Alguien diga aleluya Vengan acá hijos ¿Qué pasó esta semana? Aceleración Bendición pastor Una gran bendición Cuando uno pacta con Dios Dios no es hombre para mentir Y él siempre cumple Y todo empezó aquí Y todo empezó aquí Y aquí se dio Y yo les invito A que ya nos dejemos De tonterías Porque todo empieza aquí abajo Aquí en este lugar Dios me mostró Esa casa Que usted ya había visto Yo le pedía Yo trabajo en la construcción Yo le pedía a Dios Me daba las casas nuevas Y decía Ah yo quiero una casa de estas Pero mi razonamiento Me decía No te va a alcanzar para eso Si acaso me va a alcanzar Para una casita usada Pero aquí Yo le dije a Dios Que me enseñara Lo que usted había visto Y Dios me enseñó Una casa nueva Y aquí a las 5 de la mañana En oración Cuando veníamos A las intercesiones Yo oraba Para que él me mostraba Lo que usted ya había visto Y me mostró una casa nueva Y yo lo recibí Porque él venía de Dios ¿Y entonces ¿Qué pasó esta semana? Aceleración Porque fue súper acelerado Todo esto Son tiempos de aceleramiento Pastor Yo no estoy Yo no estoy muy relacionado No soy realtor Pero la pastora Fue nuestra realtor Y aparte de nuestra mamá Aparte nos aconsejaba Como mamá Y como realtor Entonces Pero lo que yo tengo entendido Que esto Tarda un proceso Tarda no sé si más de un mes Cuando va a ser un cierre Pero esto fue en dos semanas Se hizo La fuimos a ver Nos dijeron ¿La quieres? Y pues sí Nosotros la queremos Y dijo La pastora Pues vamos a hacer el proceso Para que se cierre Más o menos va a ser un mes Un mes y medio Hijo No ten paciencia Pero no El señor nos dijo Es en dos semanas Entonces La señora que estaba ahí Nos dice Sí se va a hacer Pero en dos semanas Ya está Nos quedamos así Entonces Pero como nosotros Somos hijos de Dios Aparte del precio Que nos habían dado Que era más elevado Nosotros dijimos Sí ok Pero nosotros somos hijos de Dios Nosotros queremos menos Wow Por una casa nueva Por una casa nueva Entonces las condiciones Las puso Nuestro papá Dios Porque nos dijo Así son las cosas Así se van a hacer Escúcheme No solamente Es una casa nueva Miren lo profético De esto Ahí está el corredorcito Mírenlo Lo está viendo Donde se va a sentar Simena con la niña Aquí está la niña Que en ese tiempo Estaba En el vientre Wow Y ellos son los primeros Que están firmando En esa subdivisión No solamente Firmaron por una casa nueva Sino que es un Nuevo neighborhood Y ellos son los primeros Que están rompiendo Ese territorio A ver hijo Algo muy importante Nos dijeron Cuando uno es obediente A Dios Se mira Se mira El respendor de Dios En uno La señora nos dijo Nosotros queremos Que estés aquí Porque tú Ustedes se mira Una linda familia Y ustedes son Lo que van a mirar A las demás personas Para que vengan A comprar estas casas Nos dijeron eso A ver Simena Cuéntanos hija Cuéntanos ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Bueno es algo Muy emocionante Es mi primera casa Y es bendición del Señor Y sabemos que el Señor Tiene cosas grandes Y ahí se va a hacer Una casa de paz Aleluya A ver Emily Emily ¿Cómo te sientes hijita? ¿Cómo te sientes con tu casa? Feliz Yo sé que Emily Ya va a empezar A decretar ahí Mire En el patio de atrás Hacia este lado Pero diga Gloria a Dios Hijo Gloria Yo sé que usted Está en shock Mire Lo que toma Mes y medio Se hizo en dos semanas La gracia de Dios Le dieron varias cosas ahí Le rebajaron el precio En un mercado Donde está difícil eso Más bien la gente Tiene que ofertar más Eso es lo que está pasando ahorita ¿Me están entendiendo hijos? Díganle que tiene al lado Eso se llama Fidelidad de Dios ¿Cómo se llama? Ahora escúchame Pastor Yo los quiero Yo los quiero invitar a ellos A que realmente le crean a Dios Porque Todo fue ese día El rompimiento Estábamos pactando Por el protemplo Y entró Y entró una ansiedad en mí Yo no tenía pensado Esa vez Ofrendar por el protemplo Pero entró en mí Una ansiedad Un aceleramiento De que yo necesitaba hacerlo Y yo vine al altar A traer mi pacto con Dios Y Dios aceleró Todos los procesos Todos tú Porque Yo he sido siempre fiel Con los diezmos Desde que llegué aquí a esta casa Porque usted me ha enseñado a hacerlo Nunca antes lo había hecho No sabía lo que era diezmar En esta casa aprendí lo que es diezmar Y he visto las bendiciones Que Dios ha hecho a través de eso Antes en mi razonamiento Yo pensaba que Antes de que yo fuera cristiano Pensaba que Que dar el diezmo No me iba a alcanzar Y ahora sé que al momento de darlo Dios es el que suple Wow Y aquí siempre Escúcheme Dime hijo ¿Qué vas a decir? Siempre mi diezmo en mi bolsa Antes de venir a la iglesia No de que se me olvidó la cartera Y ya lo quedo de ver Una cosa es hablar Y otra cosa es actuar Una cosa es la teoría Otra cosa es la práctica Aquí vemos teoría Y vemos práctica Usted lo está viendo Ay Pero ¿Será verdad? Pues vaya a su casa ya He he he